El presunto autor del crimen del Bellón, en libertad sin fianza, el país. La sección 16 de la Audiencia de Madrid FLA ha decretado la libertad sin fianza de Felipe García García, presunto autor del crimen del Bellón, localidad madrileña en la que fue hallado muerto Eduardo López Lozano el 4 de octubre de 1990. El cadáver presentaba inimpactos de postas. El suceso tuvo especial repercusión por cuanto la víctima permaneció sin vida durante cuatro días en un camino transitado sin que nadie la viera. Según los abogados,